Se que nunca quise algo serio Yo solo quería probar Y este arrepentimiento me está matando a fuego lento Y me duro de loca saber que tú ya no estás Tú nunca quisiste mis besos Pero siento que vuelvo a caer Y ese movimiento que me da locura Me quemé en exceso, ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura Me quemé en exceso, ven y dame un beso Perdóname, baby Estoy let's go Entiende, baby, que yo ya no quiero Te puse a ti primero, pero pa' que lo buscamos Pero me descontrolo, ya no puedo dejar de pensar En lo que estás haciendo Dime hasta cuándo va a pasar este momento Entiende, baby, nunca dije que no Esta noche juntos vamos a perder el control Te lo dije una y otra vez Y ese arrepentimiento me está matando al fuego lento Y me perdí lo que al saber que tú ya no estás Tú nunca quisiste mis besos Pero siento que vuelvo a caer Y ese movimiento que me da locura Me quemé en exceso, ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura Me quemé en exceso, ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura Me quemé en exceso, ven y dame un beso Perdóname, baby Y ese movimiento que me da locura Me quemé en exceso, ven y dame un beso Siéntelo, dale a lo, gustalo y vívelo 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 Y ese movimiento que me da locura Me quemé en exceso, ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura Me quemé en exceso, ven y dame un beso Ha, 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 ha Like Gracias por ver el video